Y la voz fenórica de los guacharitos de Minabamba cantan a su tierra, Cajamarca, para que baile Juan Díaz, el hombre. Estos tus ojitos son lucerosos, tan lucerosos Que me están mirando con tanta emoción, con tanta emoción Que me están mirando con tanta emoción, con tanta emoción Tú eres la naranja, yo soy el limón, yo soy el limón Tú eres la esperanza de mi corazón, de mi corazón Tú eres la esperanza de mi corazón, de mi corazón Verde es la naranja, verde es el limón Verde es el limón, perder la esperanza de mi corazón, de mi corazón Verde es la esperanza de mi corazón, de mi corazón Y así se baila, se baila, zapateando en el baile Mi morenita bailando, yo como dueño cantando Y así se baila, se baila, zapateando en el baile Mi morenita bailando, mi morenita bailando, yo como dueño cantando Y así se baila, se baila, zapateando en el baile Mi morenita bailando, yo como dueño cantando Así, rosita de ron, para que voces como abro de Catamarca Al estilo de los guacharitos de Inavamba ¡Gracias!